Tengo ya como un 1% de mi presentación. Suena extraño decir un 1% cuando esto va a empezar en breve, pero ahorita estudio. Ya se están poniendo acá el piso que pedí para que resbalen los pies y poder fonkear como debe de ser. Será como en la escuela, o sea, te iba de la chingada todo el pinche bimestre hasta que llegabas al examen extraordinario y ya te ponías las pilas y estudiabas una hora antes. Así le voy a hacer. Hay que demostrar que el funk no ha muerto y que solo el funk nos salvará del reggaetón. Por eso hoy, a fonkear. Chingada madre, ¿cómo que no?